¡Escóndanse! ¡Uno! ¡Soy el buscador! ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Ajá! ¡Allí estás! ¡Uno! ¡Nicol esto está aburrido! ¡Una idea! ¿Qué es? ¡Los trajes mágicos! ¡Aquí están nuestros trajes mágicos! ¡Cool! ¿Nicol? ¿Alice? ¿Dónde están? ¿Dónde se escondieron? ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡En el baño! ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Están saltando en la cama! ¡Una idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están saltando en la cama! ¡Mmm! ¿Dónde están? Aquí no. ¿Dónde se metieron? ¿Dónde están? ¿Te gusta cómo nos escondimos? ¡Vaya! ¡Eso fue muy aterrador! Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Hola. ¿Puedo jugar contigo? No. ¡Por favor! ¡Mío! ¡Pero no lo estás haciendo bien! ¡Déjame ayudarte! ¡No, no, no, no! ¡Bye! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Qué raro! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Estoy dentro de... ¿Un juego? ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué pasa! ¡Necesito salir de aquí! ¡Viste! ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Es un juego nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muy cansada! ¡Mira aquí! ¡Eva, esta ropa no está bien! Loser ¿Qué es esto? ¡Eva, Eva! ¡Sí! ¡Esta está muy mal! Entiendo ¡Esta tampoco! ¡No puedo! ¡Ja! ¡Sí! ¡Eva, pero esta ropa es diferente! ¡Ay! ¡Esta! ¿Eh? ¡Ja! ¡Ops! ¡Por supuesto que no! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Otro juego! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Uff! Creo que prefiero jugar con mi propio iPad. ¡Ah! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando fútbol! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Eres tú? ¡Peekaboo! ¡Te veo! ¡Peekaboo! ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¡Te veo! ¡Peekaboo! ¡Shh! ¿Dónde está Nikki? ¿Dónde está Nikki? ¿Dónde está Nikki? ¡Te veo! Peekaboo Peekaboo ¿Dónde está Alice? Te veo Peekaboo ¿Dónde está Nicky? Peekaboo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Voy! ¿Eres tú? ¡No! ¡Ew! ¿Eres tú? ¡No, no, 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 no! ¡Te tengo! Estoy aburrida ¿Llamemos a papá? ¡Sí! ¡Papi! ¡Papá, papá! ¡Juega con nosotras! No ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Allá están! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eva! ¡Rápido! ¡Debemos irnos! ¡Yay! ¡Oh, no! ¡Tic! ¡Tic! ¡Oh, oh! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Papi, papi! ¡Es mi culpa! ¡Mi iPad está muerto! ¡Ali, serás tú! ¡Escóndete! ¡Deprisa! ¡Papá! 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 ¡Piuh! Ya sé qué hacer. ¡Dame! ¡Pero fue divertido, papá! ¡Lo fue! ¡Alice! ¡Upsis! ¡Yipi! ¡Uy! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Alice! ¡Qué desastre es este! ¡Como si fueses una bebé! ¡Lo limpiaré! ¡Oh, no! ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡Te caíste! ¡Ven! ¡Levántate! ¡No quiero! ¡Una moto! ¡Yipi! ¡Aburrito! ¡Oh! 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 ¡Yipi! ¡Papi! ¡Esto es de Eva! ¡Ey! ¡Qué pasa contigo! ¡Oh! 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 ¡Papi! ¡Qué miedo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tú no le temes a las arañas! ¡Ven! ¡Oh! ¡Un autobús! ¡Autitos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡YES! ¡Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más! ¡Yummy! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Papá! ¿Estás comiendo dulces antes de cenar? ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Arriba! ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¡Alice! ¡Qué desastre! ¡Mira esto! ¡Oh, no! ¡Te comportas como toda una bebé! ¿Qué? ¿Yo una bebé? Una y otra vez cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel que me regresarán. ¡Ay, qué hambre! ¡Alice! ¡Ups! ¡Recoge tus cosas cuando termines! ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde está el dragón? ¡Alice! ¡Tira la basura en su lugar! ¡No la dejes en el suelo! ¡Está bien! ¡Alice! 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 ¡Ve afuera a jugar con tu auto! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¿Deja comer a los demás también? ¡Sí! ¡Oh, Igor! ¡Helado! ¡Helado! Ok, Igor, helado para todos. Solo un poquito. ¡Yo me aburrí! ¡Ah, Liz! ¡Otra vez los juguetes en todas partes! ¡Recoge tus juguetes cuando acabes de jugar! ¡Ajá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡Guau! ¡Estoy cansada de los Legos! ¡Mejor iré a patinar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, Alice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ah, Alice! ¡Pobrecita! ¿Ven lo que pasa cuando no recogen sus juguetes? ¡Déjame ocuparte! ¡Déjame limpiar tu cara! ¡Ahora ya sé que debo recoger mis juguetes después de jugar! Una historia que muestra lo malo que es mentir. Alice encuentra dulces que están prohibidos porque no son saludables. Pero a ella le encanta comerlos. Ella los come todos. Toma una gran goma de mascar y... ¡Oye algo de ruido! ¿Quién es? Es su papá. Papi le pregunta... Alice, Alice... ¡Sí, papá! ...comiendo azúcar... ¡No, papá! ...diciendo mentiras... ¡No, papá! ...abre la boca... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! La nariz de Alice creció mucho. Eso fue porque engañó a su papá. Creció tan grande como la de Pinocho. Pero aún así, ella quiere esos dulces. Entonces decide intentarlo de nuevo. ¿Puede ser que no se dé cuenta? ¡Ah! ¡Una paleta grande y hermosa! ¡Ella la quiere esta rica! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Su papá otra vez! Alice, Alice... ¡Sí, papá! ...comiendo chocolate... ¡No, papá! ...diciendo mentiras... ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Papá ve que Alice le dijo mentiras. Sus orejas crecieron mucho. Pero Alice no se rendirá. Ella quiere comer más dulces. Quizás tenga suerte esta vez. ¡Qué dulce! ¡Ah! ¡Su papá otra vez! ¡Papá la descubrió! Alice, Alice... ¡Sí, papá! ...comiendo paletas... ¡No, papá! ...diciendo mentiras... ¡No, papá! ...abre la boca... ...y ahora le creció un cuerno... ...como el cuerno de un unicornio. Papá se da cuenta que Alice ha estado diciendo mentiras. ¡Shh! ¡Ay! ¡Papi! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Papi! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mi caja mágica! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Bien, papi! ¿Estás listo? ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Qué raro! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi banana? ¡Uf! Es un día extraño. Trabajé mucho. Necesito descansar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Quítale el balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazlo! ¡Ve al balón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pasa? Bien. Ahora pasa el balón. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Quién cambia los canales? ¿Vamos? ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ahí! ¡Está dañado el control remoto! ¿Qué pasa? No sé qué sucede. Los canales están cambiando repentinamente. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Imagino cosas. ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cielos! ¿Qué será? ¡El cochecito se mueve solo! ¡El cochecito se mueve solo! ¿Habré tomado mucho sol? ¡El chupa chup se mueve solo! ¡Tararararara! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡No llores pequeña! ¡Yo también estoy asustado! ¡Oh, oh! ¡Tú también lo puedes ver! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú también lo puedes ver! ¡Oh, oh! ¡Mucho miedo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos a mano! ¿Bien? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Quién era? ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡No asustes a tu padre! ¡Dios! ¿Quién está encima de mí? ¡Papi es mi mejor amigo! ¡Hola, querido amigo! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¿Viste? ¡Te dije que lo iba a hacer! ¿Qué? ¡Sí! ¡Papi, papi, juega conmigo! ¡Bueno, estoy viendo el partido! ¡Ja! Ok, así. Y así. ¡Papi, juega conmigo! ¡Cariño, no puedo ahora! ¡Ve a jugar con tus muñecas! Espera un segundo, traeré bocadillos. ¡Ok, amigo! ¡Ya verás! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¿A dónde está Val? ¡Ése fue! ¡Pero volverá pronto! ¡Nicol! ¡Minol! ¡Nicol! ¡Por favor! ¡¿Puedo verla contigo?! ¡No, Alice, no! ¡Pero yo quiero! ¡No, te dije que no! ¡Ja! Ok, ok, pero no llores, lo veremos juntas, pero no llores Había una vez un bebé que nació en una luna Yo nací Y luego llegó a la tierra E hizo muchos nuevos amigos Hola Veremos qué pasa después en este interesante cuento Bien niñas, hora de ir a la cama Buenas noches, mañana hay que levantarse temprano Buenas noches Alice, adiós Adiós Hasta mañana Dejé el teléfono en la habitación de las niñas Vayan a la aplicación y vean el nuevo álbum de Ariana Grande Lo más importante es que puedes encontrar las canciones que más te gustan Estoy usando la aplicación y estoy muy feliz con ella Y para aquellos que ya la están usando, hay un especial sobre todo lo que quieran saber Ahora sus tabletas Corre ¡Alto! Vengan acá ¡Nicole! Fuji, ¿qué pasa, Alice? ¿Un dedo? De acuerdo De acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nicol! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Nicol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para ver el video! ¡Hummm! ¡Hummm! G7 ¡U DE hacemos todos! ¡Fío! ¡U DE howling es que Bayern ¡A好! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nicole! ¡No! ¡Esto no! ¡No! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Adoro los dulces! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuchi! ¿Qué pasa, Alisson Dedo? ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Alice! ¿Tú hiciste esto, ah? ¡No fui yo! ¡Fue Kim! ¡Yo no fue Kim! ¿Qué? ¿Kim? ¡Kim! Eso fue muy malo de tu parte. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Mi nariz! ¡Me convertí en un cerdito! ¿Alice? ¡Ah! ¡Alice! ¡Veo que me has mentido! ¡Ups! Me gustaría comer un helado. ¿Dónde está el helado? ¿Alice? ¡Papi! ¡La, la, 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 la! ¿Alice? ¿Te comiste todo el helado? ¡Fue Kim! ¡Yo lo vi! ¡Fue Kim! ¿Qué? ¡Kim! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? ¿Por qué me crecieron las orejas? ¡Ay! ¡Alice! Veo que me has mentido de nuevo. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡Eso duele! Alice, ¿tú hiciste este desastre? No fui yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, papi? ¡Alice! ¡Papi, papi! ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo cola? Mentiste de nuevo y ahora te creció una cola Papi, no volveré a mentir nunca más ¡La cola se fue! ¡La, la, 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 la Se descargó la batería ¡Aquí está el teléfono de Alice! Voy a jugar con él ¿Dónde está mi teléfono? Aquí no Aquí tampoco ¿Papá? ¿Has visto mi teléfono? No No, no lo he visto ¡Alice, soy yo! ¡Espera! ¡Espera, Alice! ¡Espera! ¡Alice, soy yo! ¡Alice, espera! ¡Soy yo! ¡Alice! ¡Alice, aléjate, monstruo! ¡Alice, soy yo, papi! ¡Alice, soy yo! ¡Te mentí! ¡Lo siento! ¡Papí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¿Soy yo otra vez? ¡Alice! ¡Shh! ¡Niños! ¡Decir mentiras no es nada bueno! ¡Así es! ¡Ula, la! ¡Woohoo! ¡Oh, Alice! ¡Qué desastre es este! ¡Guarda tus vestidos en el armario! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ey! ¡Hey! ¡Así está bien! ¡Oh, no! ¡Eso es un fantasma! ¿Qué hago? Necesito hacerme su amiga. ¿Seguro esto le gustará? ¡Oh, no! ¡Yummy! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Helado! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Señor armario, ¿podría por favor darme mis vestidos? Debería decir, señor fantasma, no te tengo miedo Oh, no, ¿qué debería decir? ¿Podría darme mis vestidos? Oh, no, eso ya lo intenté Oh, querido fantasma Oh, no Fantasma, por favor, dame mis vestidos, por favor Ok, ya lo haré ¡Lo golpeamos! ¿Qué? ¿Papá sigue durmiendo? ¡Eva, ya sé qué hacer! ¡Papá! 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 ¡Papá, despierta! ¡Papi! ¡Papá! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Ya lo sé! ¡Ya sé cómo despertar a papá! ¡Go! Ahora sí despertaremos a papá ¡Sí! ¡Aaah! ¡Yahí! ¡Yahí! ¡Aaah! ¡Aaah! Mmm… ¡No funcionó! Mmm… ¡Ya sé! ¡Aaah! 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 Mmm… ¿Cómo lo despertamos? ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Yahí! ¡Der Atta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yahí! Oh no! ¡Wooow! ¡Pum, pum, pum! ¡Vapí! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Parece que es imposible despertar a papá! ¡Eva, vamos! Ok. ¡Mami! ¡Es una pena que papá duerma! ¡Ah! ¡Buen día, princesitas! ¿Por qué me despertaron? ¡Díganme! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, mi barriga! ¡Oh, tengo fiebre! ¡Oh! ¡Papá, estás enfermo! ¡Ven, ven! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, necesitas descansar! ¡Oh, mi barriga! ¡Oh, no! ¡Debo pararme a limpiar! ¡No, no, papi! ¡Yo me encargaré de todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está listo! ¡Ja! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh, mi barriga! ¡Uy, uy, uy! ¡Papá! ¡Papi, qué! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Necesito levantarme a tender la ropa! ¡Oh, mi cabeza! ¡No, no! ¡Dije que yo lo hago! ¡Oh, oh! ¡Cuélgalo! ¡De acuerdo! ¡Yo lo haré! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, qué desastre! ¡Nice! ¡Empezó a llover! ¡Oh, no! ¡Oh, Alice! ¡Yo te ayudo! ¡Alice! ¡Mi barriga! ¡Mi cabeza! ¡Papá, descansa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, cabeza! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Papá, ¿cómo te encuentras? ¡Uy, me duele la cabeza! ¡Oh! ¡Debo levantarme y alimentar a los animales! ¡No, no! ¡Por favor, descansa! ¡Yo lo haré por ti! ¿Qué? ¡Oh, Bruce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alice viene! ¡Ay, me duele! Papá, ya hice todo. Buena, Chips. ¡Oh! Debo darle de comer a Eva. Tú descansa, yo lo haré. Aquí tienes, Eva. ¡Y si vamos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Qué raro! ¿Quién está jugando videojuegos? ¡Oy! ¡Veamos qué hará ahora! ¡Qué rápido te recuperaste! ¡Lo siento! ¡Ahora ve y ocúpate de tus deberes! Ok. ¡Pero qué caso tan serio! ¡Oh, mi hermanita! ¿Dónde está mi hermanita? ¡Aquí está! Eva, ¿eres tú? ¿Eva? ¿Dónde está mi hermanita? ¿Dónde está mi hermanita? ¿Muñeca? ¿Otra vez? Eva, ¿qué haces ahí? ¿Tú no eres mi hermana? ¡Eva, te extraño! ¡Eva, te extraño! ¡Te extrañé mucho! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Oh, tengo una idea! ¿A qué? ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Vamos! 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 Tres para ti Y este para mí Voy a contar hasta cinco porque no sé contar hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Listo! ¡No, ahí voy! ¡Alice! ¡Oh, perro! ¡Dame la pata! ¡La pata! ¡Muy bien! ¡Alice! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Alice! ¡Por aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Alice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡La pata! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Allí! ¡Alice! ¡Estoy aquí! ¡Alice! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, Nicole! ¡Sí! ¡Hay sorpresas! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! 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 ¡Guau!